Loto en los puntos de la red GanaGana y de chance de todo el país, en los puntos de venta de droga la rebaja a nivel nacional, a domicilio en Ibagué, llamando al 312-592-9517 o con su lotero de confianza. Y el ganador de los 2.000 millones de pesos para la noche de hoy es para el número 6, 0, 9. 0 de la serie 31. Repito el número 60-90 de la serie 31, despachado a Ibagué.